vamos aquí como quiera se va a ver así por lo oscuro vamos a empezar nuevamente un vídeo para poder grabar todas las bellezas que se encuentran aquí en estas áreas disfrutando de estas ferias y también los comestibles como los dulces, aguas, mañuelos, pasteles y todo también para que salgan en esta a la doña de Valparaíso también buenas noches doña, mire que bien andamos chachos no los tumbes de desgaje ve cuidado está bien que estoy gordito para topar conmigo hola mirenla, mirenla es capulín, es capulín dijo la güera, ¿quién andai? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj está bueno miremos para allá y luego le damos vuelta para este lado venga venga las reinas mire dice mira oscuro pero como que era aquí están las gorras mire es lo que me voy a llevar con un pato un que un patito un patito para que quiere el pato una muchacha para luego ahí están mire ahí están los patitos no quería un patito no los llegaron yo pensaba que de aquí bueno pues de aquí se termina la orilla vamos a regresar tiene su bebé tiene su bebé bebé mire oh yo pensaba que de esto ahí está el señor no me hiciste su bebé peñame No quiere dar 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 No quiere dar